Ahí veamos el carro KIA, donde fue tiroteado con personas que aún no se sabe. La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre, el cual era buscado por homicidio en esta ciudad de Santiago. Bienvenidos a su canal de noticias, sin fuego a fuego net, con las mejores informaciones. La Policía Nacional investiga la muerte del nombrado Ramón Leonardo Tineo Hernández, de 41 años de edad, quien murió a causa de heridas de proyectil de arma de fuego, en un hecho ocurrido en la tarde de ayer jueves, en el sector La Cruz de Mari López, en la zona sur de esta ciudad. Tineo Hernández recibió las heridas de parte de personas aún sin identificar, los cuales se desplazaban a bordo de un vehículo, cuya descripción está en poder de los investigadores Adel Dikrin y la Policía Nacional. El mismo fue sorprendido por sus verdugos momentos en que éste pretendía abordar en el carro que éste se desplazaba, en un hecho que tuvo lugar en la avenida Circunvalación, próximo al comedor económico del citado sector. El hoy obsciso había sido sometido a la acción de la justicia en la jurisdicción de Mao Valverde, por haber estado implicado en un homicidio, así como también por asociación de malhechores, golpes y heridas, y también activamente era buscado con una orden judicial por presuntamente participar junto a otras personas que en este momento se encuentran prófugas en la muerte del joven Darwin Joniel Checo, de 26 años, en un hecho ocurrido el mes pasado en el sector de Buenos Aires, de esta ciudad de Santiago. Sí, bien, mi gente, nos encontramos de nuevo en la zona sur de Pekín, donde un señor mientras se trasladaba en un guía 5 por la avenida, fue interceptado por varios delincuentes, donde le quitaron la vida, instantáneamente, tendremos que últimamente mudarnos aquí en la zona sur de Pekín, porque ahora mismo esto ha sido tierra de nadie, y menos de una semana, pues, han ultimado a tiro tres personas, incluyendo este, que fue ahora mismo, el señor se desplazaba, mientras fue interceptado por varios delincuentes. Vamos a acercarnos para que ustedes vean un poquito de lo que está ocurriendo aquí en la zona sur. Momentos difíciles se está viviendo en la zona sur. Sigan con nosotros, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like.